El aspirante a diputado Luis Enríquez, junto a sus amigos y seguidores, compartieron la tradicional cena navideña con doña Monsa, una señora de escasos recursos residentes en sector Villa Duarte del municipio Santo Domingo Este. En la actividad social auspiciada por la Fundación Isfama III, reino la alegría, el entusiasmo y la buena convivencia, en las que también participaron los hijos de Luis Enríquez, los cuales se dieron cita para compartir el momento navideño en ocasión de las festividades de fin de año, esta buena acción debería ser imitada por todos los aspirantes a ocupar un puesto en el Congreso Nacional. En el montaje y preparativos, participan miembros del equipo que integra la Fundación Isfama. En esta actividad el aspirante a diputado, además de poder conversar de manera amena con los familiares de doña Monsa de temas de interés para la familia, tuvo la oportunidad de exponerle sobre sus trabajos en la Cámara Baja en caso de ser elegido. A nombre de la familia de doña Monsa, dio las gracias uno de los nietos, y dijo, Este año, ha sido de bendiciones para nuestra familia, pues hemos cenado en esta Navidad es como nunca y además nos arreglaron nuestra casa que estaba toda destartalada y destruida gracias a la buena voluntad de Luis Enríquez, finalmente puntualizo, siempre estaremos agradecido y presto a seguirle en sus aspiraciones. Desde República Dominicana para el Mundo, Santo Domingo Este Digital.